Buenos días, buenas tardes, buenas noches y hoy os traigo otro vídeo abriendo la bolsa de 20 euros como veis aquí tiene el sello de correos y aquí está nuestra división y en todo nuestro lo voy a tapar para que no se vea obviamente aquí que hace un poco claro bueno vamos a empezar a abrirlo vamos a hacerlo como la otra vez sin mirar a ver bueno ya tengo pintauñas ¿no? marca marca Win Winnie bueno marca está guay en verdad voy a ir dejando por aquí es bastante adorable a ver como se abre esto ay que se nos ha caído por cierto aquí está eh madre mía se me cae todo aquí está vamos a dejarlo aquí bueno explica quién es si no lo recordáis es el del primer vídeo y va a ser nuestro compañero hasta ahora así que aquí se va a quedar quieto y nos encontramos con un adaptador para el móvil para el móvil no este adaptador por aquí le pones tarjetas de cámara una micro SD o una de o de las grandes y o bien lo conectas al móvil o bien lo conectas al ordenador eso muy bien y sobre todo como ha venido muy adorable y aquí pues lo ponemos por aquí vale vamos a sacar otra cosa a ver no puede ser otro de la misma marca está bien el color no es de mi estilo mi estilo siempre suele ser colores muy oscuros pero bueno está bien a ver a ver estoy tapando aquí bueno mira ya tengo un pulsera está bastante guay son de bueno ya ya hace un tiempo que se pasaron de nueva pero bueno ya tengo una ¿no? vamos a continuar ¿qué es esto? de marca de marca de marca de marca vale creo que ya sé lo que es a ver vamos a abrirlo vale esto será para poner el móvil o sea para apoyarlo no tenemos móvil disponible ahora mismo por el tamaño casi casi que para una tablet pero bueno que también podría funcionar para móvil ¿no? sí está bien ¿no? está bien está bastante bien vamos a dejar esto por aquí ya quedan pocas cosas aquí ya quedan pocas cosas aquí no nada sobre está bien bueno pues ya tienes póntelo póntelo espera esto lo tenemos que cortar no bueno pues ¿qué puedo decir? ¿no? pues una máscara de esto es todo el mismo bueno ya dejamos de probarlo ¿quieres dejar de reírte ya? lo dejamos por aquí claro que queda yo te voy a dejar una cosa ¿cholo? sí qué llavero más feo llavero para a mí no me gusta pero bueno para Borja le puede servir como todo eso no me lo pongo yo ni muerto en la llave ¿por qué? mira qué guay bueno pues nada creo que debería de haber habido más me esperaba un poco más pero bueno creo que este paquete es más pequeño en cuanto al tamaño que el otro sí es que lo hemos cogido de otro sitio y pues pues mira bueno cogimos el de 20 porque no pudimos hacer el de 50 o sea no teníamos el dinero y tal porque teníamos que hacer el de 20 también bueno ya que teníamos 60 likes ya haremos próximamente el de 50 y el challenge con las chiches picantes bueno pues ¿cuánto puede costar esto? yo creo que nos han timado pero bueno 1,2,3,4,5,5,5,5,10,11,5,11,5 bueno eso sí tiene cajas de 50 euros también bueno cajas o sea el título es cajas pero llevamos dos y son dos sobres sí el otro mejor que este este es de papel el otro por lo menos tenía como relleno por proteger para el próximo vídeo que es la caja de 50 lo vamos a comprar en un sitio que tenga buenas valoraciones para que no nos pase esto pero y vamos a ponerle un negativo ahí bien grande Nebai al vendedor la verdad es que muy mal me esperaban más cosas la otra vez había más cosas había chuches y estaban bastante buenos y por lo menos también tenía una tarjetita de la tienda sí ahora obviamente nada 50 likes una caja de 50 sí por cada like un euro que vamos a invertir no es como máximo 50 tampoco es un plan de tira de dinero y bueno y próximamente haremos el challenge con las chuches picantes no sé cómo lo haremos lo pensaremos pero bueno si os ha gustado el vídeo darle un buen like y suscribiros para mucho más hasta el próximo vídeo chao chao